Querida, linda comunidad de familia, amigos, prensa y mis brillos queridos Les tengo que platicar esto ahora, me iba a esperar un tiempo a que saliera el video y esto Pero, pues esto de que me voy a casar fue, es una broma para YouTube que se salió completamente de control La verdad es que no pensé que fuera a ser este ruido porque yo he visto varios videos de otras personas que hacían este tipo como de bromas a sus seguidores y así Pero bueno, ya me di cuenta que yo no sirvo para esto, que me equivoqué Este es como un ejemplo y darme cuenta de otras cosas en las que, pues ahí hay que trabajar, ¿no? Nada más compartirles que, pues sí, o sea, en este caso y por delante saben que mi vida personal es mía y de mí Que si les comparto estas cosas, pues estoy mal yo Entonces nada más, sí, fue una broma para YouTube, lo siento mucho Saben que los quiero, muchas gracias por su amor y por su apoyo del día a diario Y sí me gustaría ofrecerle una disculpa a todas las prensas que, pues empezaron a comunicar esto Así como también a todos mis brillos que se emocionaron mucho Pero, pues sí, era una broma para mi canal de YouTube que, pues simplemente salió mal No pensé que fuera a pasar lo que pasó Y nada, yo creo que necesitaría, necesitaré unos cuantos días para pensar muy bien muchas cosas de mi futuro Los quiero ¿Qué es lo que más amas de tu trabajo? ¿Qué es lo que más amas de tu trabajo? ¿Qué es lo que más amas de tu trabajo? ¿Qué es lo que más amas de tu trabajo? ¿Qué es lo que más amas de tu trabajo? ¿Qué es lo que más amas de tu trabajo? Gracias.